Hola jugadores y amantes de los videojuegos, el día de hoy les tengo un top con 3 joyotas desconocidas de varias consolas que tenía por ahí guardadas especialmente para ustedes que tal vez no recuerdan, tal vez si recuerdan, pero sin duda alguna fueron unos juegazos que muchísimas personas ni siquiera tuvieron la fortuna de conocer, de saber que el título existe o de tan siquiera haber escuchado su nombre. Así que sean bienvenidos jugadores y vamos a comenzar. En el puesto número 1 tenemos a Tomba, el cual es un videojuego de plataformas, acción y aventura creado por Wolfham Gold. Y publicado por Sonic Computer Entertainment para la consola de videojuegos con la Playstation 1, así es, salió para la consola Playstation 1. En ese entonces cuando todos los juegos de acción y aventura y plataformas estaban en su epicentro. En el momento más grande como lo son hoy en día los Battle Royals, en ese entonces los juegos de plataformas y acción de aventura estaban en su cúspide. Pues muchísimas personas llegaron a conocer este título, a muchas personas no les pareció, el juego no les gustó, a muchas otras les encantó. Yo soy uno de ellos, a mí el juego me encantó, tiene una temática súper buena, tiene una historia muy interesante. Es muy muy divertido y entretenido el juego, jamás jamás te aburres. Y sí precisamente, es un juego en el cual tomamos la aventura en el cuerpo del héroe pelirrosa y tenemos que vencer a unos puercos alrededor de toda nuestra aldea y las aldeas cercanas. Resolviendo diferentes puzzles, diferentes acertijos, pero de una manera súper súper dinámica, porque lo único que se hace en el juego es brincar, tomar los puercos, escalar y entre otras muchísimas cosas que el juego la verdad es una joyota de esos tiempos. Para mí es uno de los grandes juegos que se tenían muy bien escondidos, Playstation 1, así que si tú lo conoces, déjame aquí en los comentarios si conoces este grandioso juego, este fue el puesto número 1. ¿Recuerdas Zombies Ate My Neighbors? El gran juego de la Super Nintendo que nos metía en el cuerpo de un hombre y de una mujer que teníamos que ir pasando por varios escenarios venciendo a diferentes monstruos y entidades que estaban regados por todos los lugares, salvando a diferentes personas de las adversidades y de las entidades que lo rodeaban. Un juego muy muy conocido en ese entonces, fue un juego sumamente divertido. A mí el juego me encanta y me seguirá encantando, hoy en día lo sigo jugando, porque es un juego del cual nunca me canso y siempre me paso horas y horas de diversión. Pues entonces si lo conoces, tienes que conocer su secuela, el cual es el puesto número 2, el cual se llama Goal Patrol. Un juego que curiosamente fue una joyota tan desconocida que muchísimas personas ni siquiera se enteraron que el juego tenía una secuela. A pesar de que el juego de Zombies Ate My Neighbors tuvo tanto éxito, nadie, casi nadie se enteró que ese juego tenía una secuela, el cual su nombre era Goal Patrol, en el cual fue lanzado al mercado en septiembre de 1994 por LucasArts, los grandiosos LucasArts, en el cual tenemos a las estrellas del juego que son Seke y Yulie, personajes con los cuales ya estábamos en el primer juego de Zombies Ate My Neighbors, en esta ocasión de Goal Patrol. De nuevo jugamos con ellos y la temática es totalmente la misma, solo que se agregaron nuevas cosas como nuevos ítems, nuevos artefactos, nuevas armas, nuevas habilidades para el personaje, como la habilidad de poder arrasarse por el juego, el juego es más dinámico, hay muchísimos más monstruos, muchísimas más entidades, el juego les quedó estupendamente bueno. El de Zombies Ate My Neighbors es bueno, el juego de Goal Patrol, el cual es su secuela, está a la talla de ese juego, hasta lo supera en muchísimos aspectos, realmente el juego les quedó súper bueno. Una joyota súper desconocida de la Super Nintendo, ese es el puesto número 2. Y en el puesto número 3, para terminar con Broche de Oro, en estas coyotas desconocidas de diferentes consolas, tenemos al juego que se llama OMGZ, el cual es un juego de rompecabezas de acción y estrategia de Zombies, desarrollado por el estudio británico Lauting Jackal, el cual fue lanzado como Playstation Mini para la consola PSP, la Playstation Portable, así es. En ese entonces que tenemos a muchísimos juegos sumamente buenos, un juego sumamente desconocido, en el cual entramos dentro de los zapatos de un policía de las fuerzas especiales que queda atrapado dentro de la ciudad, la temática de juego simple, tenemos que dispararle con un rifle de alto calibre a diferentes zombies que tenemos en el área, para poder limpiar el área y así poder salir de la forma más segura posible. En ese juego no tenemos tantos movimientos, pero sí tenemos bastante acción, por el hecho de que es un juego de puzles y de rompecabezas, en lo cual tenemos que pensar muchísimo, porque nos dan una cantidad limitada de balas. Cada zombie al momento de dispararle tiene habilidades diferentes, por ejemplo si le disparamos a uno gordo, se explota y a una o dos casillas alrededor de él, los demás zombies también explotan. El punto de juego es de que en cada escenario al dispararle a diferentes zombies, pensemos muy bien en nuestro siguiente disparo y veamos muy bien cómo están acomodados todos los zombies, porque caminan alrededor de todo el escenario para así poder destruirlos a todos y mientras más destruyamos, más limpia quedará el área, nos darán ya sea por cada escenario un trofeo de bronce, plata u oro y platino. Mientras más quede limpio, más ganarás y será muchísimo más sencillo para nuestro héroe de la policía especial, salir de esa área infestada de zombies, es un juego que nivel a nivel sube de intensidad, nivel a nivel sube de dificultad, hasta que llega a puntos que realmente te estresas, porque no puedes ir más allá de un cierto nivel, de lo difícil que está, de lo complicado que está. Es un juego que yo llevo bastante tiempo conociendo, ya llevo unos buenos años conociendo este juego, hasta el día de hoy, alrededor de 5 años después, 4 años después de haber conseguido el juego, de haberme descargado, no lo puedo pasar por completo, ya que el juego realmente se pone a una intensidad sumamente fuerte, sumamente difícil, se lo recomiendo, este juego al 100% lo dejé en el puesto final, para que todas las personas que lleguen a este último puesto, sepan que este juego existe, su nombre es OMGZ, pueden descargarse lo en ROM, si tiene PSP se pueden comprar el juego, lo pueden descargar hasta de PlayStation Network, es un juego que está gratis, es sumamente bueno, se lo recomiendo bastante, se van a entretener, obviamente si te gustan los juegos de puzles y de rompecabezas. Jamás jamás te vas a aburrir con este juego, porque realmente es interesante, así que ya sabes. Espero les haya gustado este video, en el cual menciono 3 coyotas muy muy desconocidas de diferentes consolas, si aún no los conoces, te invito plenamente a que vayas y los pruebes al 100%, que te los acabes, que los pulas lo más que puedas, porque son juegos que jamás jamás te van a aburrir. Aquí abajo en la descripción les dejo el link a donde pueden irse a descargar las ROMs, sino también les dejaré una aplicación donde vienen muchísimos emuladores, y también lo único que tienen que hacer es buscar el juego y a descargárselo y a disfrutar, eso te lo puedo asegurar. Espero que te haya gustado, que les haya encantado. Si te gustó el video, por favor déjame aquí abajo un like. Suscríbete si te gustan mis videos, que se vienen muchísimos muchísimos videos sumamente buenos, muchísimos más juegos desconocidos, para que los agregues a tu cartelera de juegos pendientes y o juegos terminados. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Yo soy Paper Momo y nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete si te gustó el video! ¡Suscríbete si te gustó el video!